El día de hoy vamos a hablar de Jan-Yaman, vamos a hablar de todas las actualizaciones, porque yo ya las tenía preparado antes un video, pero bueno, ha habido más noticias, hay más noticias, así que se las quiero compartir. También vamos a retomar algunos puntos del video del día de ayer, que son muy importantes. Estuve checando muy cuidadosamente, me llegaron muchos mensajes, los comentarios, comentarios, wow, hay de todo, hay de todo tipo de comentarios, pero hay unos que en verdad creo que es importante, no porque sean negativos, sino hay cosas que hay que aclarar, porque no sé qué pasa con la información, a veces creo que no soy muy clara, o no sé, es normal, pero es importante creo que lo aclaremos. Así que, bueno, vamos a comenzar, y recuerden, si aman las series turcas, están en el canal adecuado, suscríbanse, dejen sus comentarios con mucho respeto, por favor. No me gusta que mi canal se haga una guerra de comentarios, o sea, no, por favor. Y también tengo que ir borrando y limpiar, y de verdad que me estresa muchísimo que pasen estas cosas, así que si van a hacer un comentario, háganlo libremente, pero con respeto. No ofendan a otras personas, por favor, no las ofendan, eso es lo único que les pido. Me encantan sus comentarios, me encantan leerlos, sus análisis, me encanta todo, pero sin ofender a otros, por favor. Ok, y recuerden también que si quieren de un artista en específico, escríbanlo en los comentarios igual, ok. Ya les he cumplido a varias que me han pedido de sus, de sus, este, artistas, y se los he hecho. De hecho, mañana quiero hacer el de Chatea y Ulusoy que me han pedido. Ojan Deniz también me lo pidieron, aunque fíjense que no hay tantas noticias de Ojan Deniz, ya les estaré contando algunas que he leído, pero gracias al cielo, su, para los que aman a Ojan Deniz, después de la tormenta, llega la calma, creo que al parecer ya llegó a estar un poquito estable después de todos estos últimos, tal vez, años que pasó mucha situación caótica en su vida personal. Así que bueno, pues vamos a comenzar con Jan Yaman. Jan Yaman para mí, de verdad, es uno de los actores que me encanta, de Turquía, no solo porque es guapo, que tiene un cuerpazo, que tiene una disciplina increíble, no, porque él representa mucho esa lucha de muchos turcos de sobresalir por su talento, por supuesto, pero también de ser reconocidos y aceptados, ¿no? Y con lo que son, o sea, sin disimular ni aparentar. Entonces me gusta mucho su personalidad, aparte que obviamente él nació con Estrella, o sea, es un hombre que el éxito es abundante, su mentalidad es súper avanzada, me encanta, me encanta su energía. Ahora lleva este año, bueno, lo suelta, se ha preparado yo creo que desde que era muy pequeño porque ya lo trae, o sea, es algo que él es muy disciplinado, es un hombre que cumple objetivos, que tiene, bueno, a mí me encanta, me encanta totalmente su energía. Y bueno, pues su situación es el que se ha metido en estos papeles y siempre, pues su situación, es que eso también es parte de Jan Yaman. Jan Yaman se mete en el personaje de esa magnitud en la cual, pues su cuerpo lo somete a ejercicio, sus músculos como han crecido, cuida mucho su cuerpo, su salud. Y bueno, las notas fue que en Roma, pues imagínense, estuvo trabajando muchísimo tiempo, tanto en su disciplina, ha tenido lesiones, porque imagínense todo lo que hace, toda la presión y la, o sea, son entrenamientos, no de una hora, o sea, son entrenamientos bastante pesados, tienen que llevar una alimentación sumamente cuidada, muchas cosas que no vemos, o algunos no ven, y simplemente creen que es ir al gimnasio y inflarse, lleva muchas situaciones para llegar a un cuerpo como el de Jan Yaman y tener esas habilidades bajo el escenario y todo lo que conlleva horas de grabación, concentración, todo el desgaste físico y mental es sumamente arrollado. Y se escapó a Roma, él está grabando en Turco, en Budapest, y se escapó a Roma, como cualquier ser humano, a pasarla bien, a beber un poco o mucho, o sea, era su día libre de hacer lo que sea, fomba, se sacó fotos, videos, y bueno, siempre hay críticas, ¿no? Entonces, desgraciadamente las figuras públicas sufren esas situaciones, que si salen, que por qué salen, que si no salen, por qué no salen, que si toman, que por qué toman, que, o sea, es muy feo eso. Y bueno, pues al final de las situaciones que Jan Yaman subió un comunicado, porque él vive mucho acoso, aunque yo creo que sus fans lo saben muy bien, yo lo noto bastante, y muy dentro es muy frustrante, porque tener que mostrar a todo un pueblo como el turco, ¿no? Que vean, valórenme, y que no lo hagan, no todos, porque también hay mucha gente que admira aquí en Turquía a Jan Yaman, y lo aman mucho, no solo por su físico, por todo, por todo completo, todo el cóctel completo que es Jan Yaman. Y entonces, bueno, en ese comunicado dice algo así como en resumen, que, pues, ha trabajado muchísimo, etc., y que se merecía un descanso, que la pasó muy bien, Roma, bla, 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 y que él está seguro de sí mismo, y que todo lo que ha hecho va a enorgullecer a las personas que realmente lo quieren y han confiado en él. Entonces, eso es una mentalidad perfecta, porque no podemos ir con la mentalidad de que le vamos a agradar a todos, porque eso no es posible, y Jan Yaman da ese ejemplo de que, o sea, lo critiquen de lo que sea, él está seguro de sí mismo, de lo que es, y que es un humano. Todos los humanos tenemos, pues, nuestra manera de ser, es un mundo que no conocemos cada uno. Entonces, los actores muchas veces, ellos también tienen su personalidad propia, ella también tiene una imagen, Jan Yaman es uno de los que se me hace, no lo sé, pero a mí me hace sentir que es de los más genuinos, que como es, lo ves con las fans sacándose fotos, porque le gusta, así es su personalidad, realmente. No es un personaje tampoco de que sale a los medios para sacarse fotos con sus fans, así que mírenme cómo soy muy bueno, o sea, no creo, él es así, él se me hace que es una persona muy genuina. Y bueno, pues, se termina la temporada de Viola en Italia, le fue muy bien a Jan Yaman, la buena noticia es que terminó ahorita en noviembre, pero va a haber segunda temporada por los grandes números y rating que tuvo en Italia, así que él es todo un vencedor. Él ya triunfa simplemente porque se lo ha ganado, lo ha luchado y lo sigue haciendo, así que muchísimas felicidades para Jan Yaman y para todas sus fans. Y bueno, pues, terminamos con esa nota. Ahora vamos a pasar rápidamente, no voy a tomar mucho tiempo a las aclaraciones del día de ayer. Ayer yo tenía bastante nervios de hacer el video, pero era un video necesario, porque yo todo el tiempo tengo que estar pendiente de las noticias. De verdad que a veces son de esas cosas que me cuesta mucho trabajo saber cómo decir las cosas, porque conozco, conozco la situación. Sé lo que conlleva mi canal y sé que noticias que causan polémica pasa esto, ¿no? Se sale el control, hay ofensas, hay muchísimas situaciones y yo de verdad que casi, casi me invoco así de por favor, ilúmíname para hablar de la manera más respetuosa, correcta y que el mensaje se comunique lo más objetivo posible. Bueno, ayer yo pienso que lo logré. Estaba yo muy nerviosa porque creo que hay tres cosas importantes que quiero aclarar. Una, se habla de esto porque Tuva Biocustón subió una historia en Instagram, no era para que compitieran las fans de Engin y las fans de Tuva Biocustón, es decir, es que Engin lo dijo primero, no, es que, o sea, no, 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 no. O sea, ambos en algún momento lo han dicho públicamente que ellos no tenían una relación como tal. Pero, ¿qué pasa? Estamos en el 2022 y sigue ese rumor, ¿ok? Entonces, siempre hay como esa mecánica de que, no, pero como no lo han dicho, ahora lo dice Tuva y se enojan y dicen, no, y ofenden, por ejemplo, a Engin Atyurek. O al revés, ofenden a Tuva Biocustón. Entonces, el mensaje sigue sin llegar. Tienen que respetar, tienen que respetar a sus actores. Yo estoy de acuerdo y sé que hay como tres actores. Un sector que es fan de Tuva Biocustón, solamente de Tuva Biocustón, otro que es solo fan de Engin Atyurek y otro que son fans de ambos. Y hay otros sectores, porque esa es la diversidad que hay en el mundo, que aman a Engin Atyurek, pero le tienen mucho cariño a Tuva Biocustón. Y al revés, son mega fan de Tuva Biocustón, pero le tienen cariño a Engin Atyurek. Y eso es normal. Y hay gente que solo le tiene cariño a ambos, pero no son fan de ellos. O sea, es que es un mundo. Entonces, el punto aquí es de que se da esa noticia, porque ayer subió esa historia Tuva Biocustón. Y yo hace dos meses, o sea, antier, antes de que Tuva Biocustón subiera esa historia, todavía recibí como cinco mensajes en un día. Karen, ¿es cierto que se va a casar este mes Tuva Biocustón y Engin Atyurek? O sea, Dios de mi vida, Dios de mi vida, ¿me entienden? Entonces, no es que bravo vale mucho más Tuva Biocustón porque ha dado esa noticia, o qué mal que Engin nunca ha dicho nada, o sí lo dijo en una entrevista que tengo grabada. Eso es lo de menos. La situación es de que está pasando y sigue pasando, y es bueno que Tuva Biocustón, Engin en su momento también lo dijo, pero fue hace años, entonces ya hay una actualización de uno de los dos que dice no hay romance, no hay romance. Entonces, tenemos que aceptar esa realidad y respetar. Y bueno, nada más les pido respeto entre ustedes, por favor, no se ofendan, no ofendan a los actores solamente porque, por favor, no lo hagan, no lo hagan. O sea, ustedes representan, como siempre les he dicho, a sus actores. Entonces, ¿ustedes creen que así reaccionaría Engin a Kyure o así reaccionaría Tuva Biocustón? Y ayer yo misma les conté dos historias de ambos fans que me han tocado, me han tocado muchísimos fans positivos, tanto de Tuva como de Engin, pero les conté dos historias de gente que me hicieron alguna situación, en el caso cuando conocí a Tuva Biocustón, y en el caso de que empezaron a mandar mensajes muy raros después del 10 de noviembre y de hecho yo intento que no me afecten, pero a veces me afectan porque digo, Dios, me da a veces miedo, a veces me da miedo y eso me bloquea a hacer a veces videos de verdad. Entonces, yo sabía, yo sabía que ir al evento de Engin a Kyure iba a conllevar mucha carga energética, pero es mi trabajo, a mí Engin a Kyure me encanta, era un objetivo, lo hice y les conté dos historias. Y esas dos historias, no es que yo esté a favor de Engin a Kyure o esté a favor de Tuva Biocustón, o sea, eso trato siempre de ser lo más objetiva. Y bueno, ya, no hay más de aclarar, creo que es suficiente este tema, espero que quede claro. No sé si van a seguir, pero por lo menos, por lo menos esto va a ayudar a que se vea un poquito más la realidad y aceptemos la realidad simplemente, no olviden que las quiero muchísimo, no las estoy regañando, simplemente si hay gente muy, muy pesada y que deben parar, por favor, deben parar. Por su salud y por la salud de todos y por el mundo, necesitamos más paz y más tranquilidad, no más guerra, por favor. Les mando un besazo, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana, tendremos temas súper buenos y seguiremos aquí en Karen Series Turcas, cuídense, go to shooters.